Carles Puigdemont tomó ayer posesión de su cargo como presidente de la Generalitat mediante una inédita fórmula que la abogacía del Estado estudiará si se puede impugnar y es que el nuevo presidente catalán asumió el cargo sin mencionar al Rey ni la Constitución prometiendo ser fiel a la voluntad de los catalanes. En concreto Puigdemont respondió si prometo a la pregunta de la presidenta del Parlamento Carme Forcadell promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlamento. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General recoge la obligación de los cargos electos de jurar o prometer acatamiento a la Constitución en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, condición que el presidente catalán ha incumplido.